Hola, ¿cómo están? Espero súper súper bien. Bienvenidos a este video donde les voy a compartir nuevo contenido de personalización para su celular. La verdad a mí este tipo de videos me encantan y me entretienen mucho, así que espero les guste. Les voy a mostrar cómo es que yo personalizo mi funda para el teléfono, una funda básica, y voy a intentar recrear un diseño súper lindo y sencillo que he visto muchísimo por TikTok y Pinterest. Espero poder lograr un resultado muy bonito, así que vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es la funda que tengo actualmente en mi celular. Es esta funda de silicón, súper simple y básica. Es de Samsung. La escogí en color rosa, me gusta mucho, es muy resistente, pero la verdad ya tenía ganas de cambiar de case. Estuve buscando mucho por internet y encontré diseños súper bonitos, pero los que tienen Android no me dejarán mentir que la mayoría de diseños lindos solamente están disponibles para iPhone. Y lo peor es que si encuentro una funda que sí está disponible para el modelo de mi celular, los diseños están carísimos. La verdad no quiero gastar tanto en una funda, así que voy a tratar de replicar esta funda que me gusta mucho con materiales más económicos. Aquí les estoy quitando la case a mi celular para que puedan ver el color, que prácticamente es el mismo. La verdad creo que el diseño que vamos a hacer va a lucir muchísimo y también les quiero mostrar algunos materiales que compré para llevar a cabo este video. Todos los materiales los conseguí en una página que se llama Shopee. Shopee no me está patrocinando ni es colaboración ni nada, solamente se los digo porque de verdad me gustó mucho esta página y creo que puede ser de mucha ayuda también para ustedes porque el beneficio es que no pagas envío. Además todo te llega súper rápido, solamente se tardan máximo dos semanas y todo te llega en muy buenas condiciones. Así que si ustedes quieren conseguir las cosas que yo voy a usar en este video, todos los links están en la descripción. Lo primero que les voy a mostrar es esta case que es el único artículo que no pedí por Shopee. Y no lo pedí por ahí porque esta funda yo ya la tenía desde hace tiempo, esta es de la marca Moboshop. Y en esa tienda los accesorios para celular sí suelen estar un poco elevados, esta funda cuesta entre $500 y $400 pesos mexicanos, pero yo la compré en el buen fin y solamente me costó $150 pesos. Aún así yo sé que ese precio suele ser elevado, entonces les tengo esta alternativa que esta case sí la pedí por Shopee y solamente me costó $35 pesos. Y es el artículo más caro que compré por Shopee, la verdad la funda viene en muy buenas condiciones, es súper resistente pero lo que me gusta es que no es rígida, no está dura, es muy blandita los botones, entonces se la recomiendo 100%. Esto obviamente en el caso de que ustedes no tengan una case transparente, si ya la tienen, pues ya se ahorraron $35 pesos. Por cierto, ya que estamos hablando de fundas transparentes, les quiero dar un súper tip por si a ustedes les gustan este tipo de case y es que para evitar que se hagan amarillas, traten de no exponerlas al sol ni al agua. Lo siguiente que me compré fueron estos dos llaveros que estos pueden buscar como llaveros para bolsas o también aparecen como llaveros para celular. Son estos llaveros que van a ser como el plus y el protagonista de mi case, es este de osito que me encantó, es rosita y tiene un durazno, me gustó muchísimo. Y el siguiente también es un osito pero es un osito como transparente con los bordes o el trazo moradito, también me gustó mucho. También me pedí estos adhesivos en forma de corazón que me encantaron y justamente son en los que se va a enganchar nuestro llavero. Fíjense que me tardé demasiado en encontrarlos porque no sabía cómo buscarlos, al final me di cuenta que se llaman adhesivos traseros, entonces ustedes también así los pueden buscar en Shopee. Algo que se me hizo súper cute y me encantó fueron estos stickers de ositos, los vi en Shopee y dije tienen que ser los stickers de mi case, son súper lindos, hay en muchos colores, yo conseguí rosas y también conseguí violetas pero me parece que también hay naranjas, rojos, amarillos y creo que también azules. En la parte de atrás vienen los diseños, viene un durazno, una paleta, un panqué, un pastel, gatitos, la verdad están súper cute y también los moraditos traen diferentes, o sea no son los mismos en diferentes colores, sí son diferentes stickers. Me parece que cada bolsita cuesta 20 pesos, la verdad no me acuerdo muy bien pero más o menos por ahí ronda el precio y luego también me conseguí estos otros stickers que tienen un montón de brillo, creo que le va a dar un reflejo muy bonito a la case, estos tienen moños, corazoncitos y brillitos de diferentes colores, entonces los voy a estar intercalando y si no me equivoco estos me costaron como 15 pesos y ahora los voy a dejar con un poco de ASMR abriendo mis paquetes. Lo que voy a hacer es sacar todos los stickers para escoger los que me gusten más y también los voy a organizar según como quiero que vayan en mi funda para darme una idea de cómo se verían. Creo que así me gustan mucho, no quiero saturarlo demasiado porque también quiero poner de estos stickers que tienen brillitos, dejé algunos espacios para que puedan entrar entonces creo que así la voy a dejar. Puse en la parte superior el adhesivo donde va a ir justamente el llavero que como les dije creo que es el protagonista de esta funda y lo que hace que se vea diferente. Yo voy a estar utilizando esta pinzita para hacer las que me parecen muy práctica y se me hace muchísimo más fácil que si lo hiciera con las uñas, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran, igual pueden conseguir este tipo de pinzitas o si ya tienen una puedes usarla. Y creo que esta sería la parte más tediosa de todo el video que es colocar los stickers uno por uno. Lo que me estoy dando cuenta con este tipo de stickers es que son muy delgaditos y si se te llega a pegar el dedo en un sticker ya valió porque se queda la huella dactilar ahí marcada. Entonces sí les recomiendo utilizar este tipo de pinzitas porque también si lo sacas con la uña se arrugan y se ven todos feos. De hecho alguno de por ahí sí se me llegó a arrugar y tuve que utilizar otro. Lo bueno que la bolsita de stickers trae muchos del mismo. Ya casi termino así que voy a colocar el llavero para poder mostrarles el resultado. Amigos no sé ustedes pero la verdad a mí me gustó mucho el resultado. Siento que se ve muy linda, muy cute y sí se parece a la referencia que les mostré en un principio. Lo mejor es que solamente costó 150 pesos. Probablemente si lo hubiera pedido por internet hubiera estado muchísimo más cara. Si se animan a recrear esta funda no olviden etiquetarme en instagram. Estoy como arrobatutosfrance-bajo. Y listo amigos esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderse más contenido como este. Los quiero mucho. Les mando un súper abrazo de oso y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!